Bueno, si hay algo que es un estigma y que la gente todavía en el 2022, yo creo que la nueva generación lo entiende 100%, pero hay todavía un estigma frente a los llamados psicofármacos, o sea, las medicaciones psiquiátricas. Resulta que la gente cree que los psicofármacos producen adicción. La gente cree que el que usa psicofármacos es para toda la vida y que producen sueño, como que, y yo me voy a poner bobo cuando tomo un psicofármaco. Pues bien, hoy yo voy a hablar sobre el estigma de los psicofármacos y nos vamos a sentir los psiquiatras. Ustedes nos van a sentir un poco resentidos a los psiquiatras, porque la medicina gira alrededor del corazón y no del cerebro. Eso lo iremos explicando a través del programa. Y hoy tenemos, como los miércoles, Grandes Ligas. Hoy tenemos al doctor Rafael Octavio Johnson, quien ya nos acompañó en una ocasión, hicimos un programazo, Rafael Octavio. Sí, fue lindo. ¿Tú sabes quién estaba aquí la semana pasada? Para que tú veas donde tú estás sentado. ¿Quién estaba aquí? Doctor Honoris Causa de Medicina, José Joaquín Pueyo. Oh, el profesor. ¿Tú sabes quién estaba la semana anterior a esa? Jorge Marte. ¿Tú sabes quién estaba la semana anterior? Fernando Contreras. Maestro de la medicina. ¿Tú sabes quién estaba ahí? José Cilié. Oh, el neurólogo. El neurólogo. ¿Tú sabes quién te traje yo ahí? Al hermano Rafael García Álvarez. Así que ya tú sabes dónde tú estás sentado. Una playa de... Señores, el doctor Rafael Octavio Johnson, así como ustedes lo ven, dominicanito, aunque él tiene apellido de Cocolo, y es blanquito, miren, pero es Cocolo, es Johnson, ese señor, al ser dominicano, no importa, ese señor fue durante muchos años presidente del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología, así como usted lo escucha, Neuropsicofarmacología, y yo fui su guaremate, o sea, yo era su secretario general, y realmente, y no, y el brazo político. El brazo político. El brazo político, porque nosotros, señores, tuvimos que ir, estos dos dominicanitos, come coco, nos fuimos a Argentina. A Buenos Aires. A Buenos Aires, Argentina, donde había un bloque, oigan esto, señores, un saludo a la gente de Fénix, by Clarion, que está aquí, y vamos a traer a Fénix para que hablen de droga, para que ustedes cojan mambo con la droga y el trabajo que está haciendo Fénix desde hace muchos años en este país. Pero hoy, yo lo quiero que me ayude, porque a nosotros nos hace bullying un tal Eladio Hernández, un psicólogo. ¿Cómo es de Eladio, eh? Eladio estaba de vacaciones forzosa. Ah, qué, qué. Yo lo voy a decir hoy en el programa. Ah, ok. Atención. Él no lo quería decir, pero al viejito hay que decir las cosas, y como es un hombre público y se ha convertido en un monstruo de las redes, Eladio tenía COVID, pero un COVID de niño, porque es un tipo que está, es atleta. Sí, Eladio es un hombre. Tú sabes las caminadas a pie que dio en las cañitas, Eladio Hernández, fueron 15 años allá atrás. Entonces, ya está pasando el COVID, ya está recuperando su voz. Eladio es un búler de los psicofármacos. Sí, no, no, Eladio acaba con eso. Acaba con los psicofármacos. Así es, pero entonces. Tú sabes que lo que tú vas a decir, ¿dónde está Mano Negra? Mano Negra publica esto. La humanidad sin psicofármaco, tuviéramos el paleolítico inferior. Tuviéramos tostado. Oye lo que estoy diciendo, ¿eh? La humanidad sin psicofármaco, tuviéramos el paleolítico inferior. La gente no entiende ese vaina. Después de la penicilina y los actos hipertensivos, las moléculas, los fármacos más importantes del mundo son los psicofármacos. Pero oigan esto, señora, de la historia. Llega este señor, este dominicanito, y nos enfrentamos a un bloque. Imagínese, oiga el bloque. Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Muy duro. Eran duros. Eran muy duros. Y entonces llegan estos caribeños. Esta media isla. Esta media isla. Y decimos, no, nosotros tenemos más recursos, así mismito, de frecos, señores. Nosotros tenemos más recursos que ustedes para hacer congresos. Y tenemos más psiquiatra con formación para nosotros coger la presidencia del Colegio Latinoamericano de Neuropsico-Farmacología. Cuá, 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 cuá. A reírse los brasileños y los argentinos de nosotros. Lo que duro. Digo yo, ah, es así. Las elecciones eran 24 horas después. Pues, agarramos Johnson y yo y buscamos a los cubanos. Oye, chico. Oye, chico. Esto tiene que ir para el Caribe, mi hermano. Nosotros vamos a apoyar. Era Leónel Fernández el presidente en aquella época. Sí. Y entonces, como Leónel Fernández decía que nosotros éramos en Nueva York chiquito, nosotros nos vendimos como en Nueva York chiquito. Y agarramos. Oye, chico, ya tú sabes, tú vas para Nueva York chiquito, te vamos a apoyar en todo. Gua, nos cogemos los tres votos de los cubanos. De los tres votos de los cubanos. Cogemos los centroamericanos. Ojo para Centroamérica. Nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Panamá, Costa Rica, gente, gente que siempre estuvo. Guatemala, Honduras. ¿Por qué? Sí, estuvo en uno con nosotros. Guatemala, Honduras. Sí. El doctor Johnson y yo hemos dado conferencia durante todo el tiempo en toda Centroamérica y conocemos a la psiquiatría centroamericana. Nuestros hermanos, tenemos que decirlo, nuestros hermanos panameños. Panameños, panamá. Y costarricenses. Costa Rica, que ustedes saben que se cree en la Europa de Centroamérica, pero eran hermanos nuestros. Y se fueron con el Caribe. Me apoyaron. Yo hablé con Panamá, Ricardo Ramsay. Ay, Ramsay. Ay, Ricardo. Y Disney Fajardo. Y Disney Fajardo. Cuando ya ese bloque, yo creo que Disney se retiró. Disney ya se retiró, sí, ya Disney. Pero en ese momento. Eran uno los que manejaban en ese entonces la psiquiatría panameña. En Panamá. Y nos apoyaron los panameños. Nos apoyaron. Después fuimos a Guatemala. Guate. Guatemala. Ahí estaba. El cognitivista. Ese mismo. Y el que falleció hace poco de COVID. Pero bueno. Conseguimos a Guatemala. Conseguimos a Honduras. Oye, esto es mano negra. Pero nos faltaba Venezuela. En esa época. Venezuela. Ya tú sabes. Y fuimos donde los chamo. Y mira, chamo. Yo creo que ya debe salir un poco de este sur profundo. Sí, sí, sí. Bueno. Señores. Al otro día. Antonio. El presidente del colegio venezolano. Antonio Pacheco. 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 Y tenemos que aceptar que la gente de Ecuador nos apoyó. Oh, sí. Ecuador nos apoyó. Porque los ecuatorianos estaban, ya tú sabes, contra ese bloque tan fuerte. Porque claro, ahí nos filtramos con el de León. De Carlos León. Carlos León. Carlos León. Y Pacífico Gallego. Y Pacífico Gallego. Bueno, ese grupo de psiquiatras, señores, apoyó a esta media isla. A los hermanos puertorriqueños que eran incondicionales con nosotros. Porque ahí nos salió. Nosotros no tiramos mucho con Puerto Rico. Pero a la hora del noné, nos apoyaron. Bueno, el punto es que llegamos y había casi un empate técnico. Sí. Porque el bloque argentino y Brasil. Argentina tenía más votos por su tamaño. Tenían más votos. Mayor número de miembros. Y entonces, se voltearon un par de argentinos. Sí. Por eso yo tengo que agradecerle tu amiga. Andrea López Mato. Andrea López Mato. Sí, verdad. Un grupo argentino. Un grupo argentino se viró, sí, es cierto. Bueno, la gente de Córdoba nos apoyó. Un saludo a Agustín Laje, allá en Córdoba, que su gente nos apoyó. Esto es para que tú veas la vuelta que del mundo. La gente nos apoyó de Córdoba. De Córdoba nos apoyó. Y nada, ganamos la presidencia del Colegio Latinoamericano. Hicimos un tremendo congreso. Hicimos un congreso, señores, en Punta Cana, que fue histórico. Histórico, histórico. El Congreso Latinoamericano, presidido por el doctor Johnson, fue histórico. Y no le comimos los cacahitos a Sudamérica entera. Para que sepan. Cuando queremos, queremos. Y la gestión fue buena porque se organizaron posteriormente. Mira que nos dejaron un año más. Nos dejaron un año más. Nos permitieron, era un ciclo de dos años. Hicimos tres años. Hicimos tres años. Señores, los psicofármacos. No fue bien. ¿Por qué cuando usted va a donde un cardiólogo, y el cardiólogo le hace una prescripción, y le manda seis medicamentos, usted sale del cardiólogo sin problema? Usted no le pregunta al cardiólogo que por cuánto tiempo. No cuestiona al cardiólogo. No cuestiona. Ya. Y se va con seis medicamentos. Sin embargo, si usted va donde el doctor Johnson, o donde mí, y yo le pongo un solo fármaco, antes de usted comenzar el fármaco, usted me está preguntando, ¿en cuánto tiempo lo voy a usar? Así mismo. Esa pregunta, ¿cuánto tiempo voy a durar tomando esto? ¿Qué pasa ahí, Rafael? Es muy interesante. Yo decía ahorita, que la humanidad sin psicofármacos, tuviéramos el paleolítico inferior. ¿Qué ocurre? Atención, eso es para Instagram. ¿Qué ocurre? Y esto lo digo, porque para nadie es un secreto, cuando en la década del 50, la cloropromacina, hizo ese encuentro con entender que las enfermedades mentales no tienen nada que ver con que me dejaron de regalar una bicicleta azul cuando yo era chiquito. Fue una galleta sin mano el psicoanálisis. En una época que estamos dominados por psicoanálisis. Se destruyó el psicoanálisis en un minuto. En un minuto. Cuando los anestesiólogos franceses descubrieron la cloropromacina. La cloropromacina. Buscando un medicamento para la tuberculosis. Y interesante, en ese entonces anestesiólogo Henry Laborit. Laborit, que se encontraba en ese entonces Francia y Argelia, en Piña. Andaba buscando un anestésico que pudiera ser trabajado en la guerra. Rápido, para fines de poder amputar. Y, fíjate, dos monstros de la psiquiatría francesa. Eran grandes amigos. Así es. Jean Deler y Pierre de Niquer. Se sentaban todos los días. Se sentaban ellos a tomar café. Y se acercó a Laborit. Y le dijo, mira, yo tengo aquí algo que no me funcionó. Y ustedes tienen ahí en las arpetrías de París. Así es. Dando brinco a los pacientes. Y le pusieron cloropromacina. Le pusieron cloropromacina. Resultó que en 48 horas, sedaito, y algo interesante, cuando despertaban, disminuían de manera significativa la psicosis. Y dijeron, vamos a investigar esto. ¿Qué es la psicosis, doctor? Oh, mira, vamos a ponerlo para que la gente lo entienda. Aparte de que la psicosis no es simplemente que estoy oyendo voces. Ni es la pérdida del sentido de la realidad. De la realidad. Cuando el individuo se enajena de la realidad, cuando el individuo pierde contacto con la realidad, inmediatamente los elementos, porque eso todo se traduce a nivel de comportamiento, el comportamiento simplemente se torna desadaptativo. Un individuo en aislamiento, que, claro, tú vas a decir, tú estás escuchando voces, ¿quién le va a preguntar a un individuo? Ah, pues tú estás psicótico. No todo el que escucha voces está psicótico. Eso es importante primero entenderlo. Pero porque es un conjunto que tiene que ver con la parte cognitiva, la psicosis. Cuando el cerebro rompe umbral y se torna psicótico, ya sea por una sustancia, por la manera funcional, lamentablemente ya ese cerebro queda con una cicatriz. ¿Tú sabías eso? Que cada elemento... Un episodio psicótico ya produce una cicatriz en el cerebro. Produce una cicatriz en el cerebro que no se borra, porque esa venida que construyó la dopamina, ese crecimiento dopaminérgico en el límbico, no se borra. Eso queda como una memoria ahí. Lo que tenemos nosotros es de que no vuelva a ocurrir ese incremento dopaminérgico en esa área. Por eso es que cuando hay una psicosis y el muchacho sigue fumando hierba, una sativa con 26% de THC, cuando se fuma una índica de que para dormir, comienza a hacer psicosis otra vez. Y el perico y lo canqui. Oh, lo canqui. Pero lo canqui, uno de los incrementos más voluminosos y robustos de dopamina se produce simplemente con lo canqui. Con lo canqui para arriba. Psicosis. El perico, como le decían ustedes en su época. ¿Tú sabes por qué el perico le llaman perico? Porque pone el individuo a hablar mucho. Y como coherente. Y el individuo se siente... Digo, el mejor antidepresivo y el mejor para focalizar. Es el perico. Los muchachos con déficit de atención de la época de los 80, y eso los enseñaron los puertorriqueños, que venían aquí con déficit de atención, utilizaban eso y entonces enfocaban. Pero ¿a qué precio, doctor? ¿A qué precio? Lamentablemente, un gran porcentaje de esos que utilizaron lamentablemente la cocaína quedaron enganchados, porque ese es el precio de la cocaína. Bien. Entonces vamos a volver al antipsicótico que nació con la clorofromacina. En la década del 50, que fue el siglo auténtico y genuino de oro de la neuropsicofarmacología, arrancó con Kate y en el 49 con el litio. Con el litio. En Australia. Señora, oigan bien, el litio no es un psicofármico, es una sal. Una sal natural. General, simple y llanamente, inorgánico. Primer elemento de la tabla periódica. Exacto, la tabla periódica. Arriba a la izquierda, el litio. Un metal. Un metal, inorgano, carga positiva, exactamente. No positiva, positiva. Resulta que cuando la clorofromacina surge, eso fue para los estudiosos de la escuela psicoanalítica que dominaba profundamente la formación de los psiquiatras. Eso fue una galleta sin mano. ¿Tú sabes quién realmente se formó en esa escuela y brincó a lo biologicista? Eric Kandel. Claro. Premio Nobel de medicina. Kandel era psicoanalista. Premio Nobel en el 2000. En el 2000. Por sus estudios sobre las micelas bacterianas, de cómo se comporta. Y la memoria. Ese fue el hombre que realmente estudió dónde la memoria del dolor reposa. En los núcleos del dolor. Eric Kandel inspiró a Christoph Koch y fue el creador de los famosos correlatos neuronales de conciencia. De conciencia. Que es donde está el pensamiento humano. Y aquellas neuronas en espejo. Esas son una de las siete tipos de neuronas. La de espejo. Tú sabes quién habla mucho de la de espejo. Exacto. Los psicólogos hablan mucho del espejo. Entonces, la clorofromacina, ¿qué hizo? Llega. Señores, la clorofromacina vació los manicomios. Descongestionó los manicomios. En Estados Unidos, señores, habían en un momento dado casi un millón, oigan esto, señores, un millón de enfermos mentales. Manicomizados. Manicomizados. Que vivían en un manicomio. Solo la clorofromacina disminuyó en más de un 80% la población psiquiátrica del mundo. Fueron millones y millones y millones de dólares. Billones de dólares que se ahorraban los estados. Por eso digo. Solo por ese medicamento. Que si no hubieran sido por los psicofármacos tuvieran el paleolítico inferior. ¿Por qué? Señores, la enfermedad mental es lo más costoso dentro de todo lo que traduce de ser el mundo de las enfermedades. Una depresión, señores, es costosísimo. Se mete en la familia. En la familia. Los costos indirectos son más mayúsculos que los costos directos. Claro. Tú te imaginas ese millón en Estados Unidos, la reproducción, fuera un país la mitad sin serienamente, sin psicofármaco. Tuviéramos empatado y trompa ahora mismo. La segunda causa de ausencia laboral en el mundo y ya va a ser la primera. La primera. Es depresión. Es depresión, señores. Los millones de dólares diarios que pierden las empresas norteamericanas, europeas y del mundo. En China. En China está aceptado, señores. Sí. Hay unos estudios en China. Bueno, Jeffrey Lieberman que lo van a acabar. Ay, sí, viejo, con una publicación lo van a sacar a Colombia, viejo. Esa es la izquierda. Ustedes los izquierdistas. Qué vaina, viejo. Ustedes los izquierdistas. Lo maltrataron. Lo maltrataron políticamente. Sí, políticamente. Pero los chinos tienen ese estudio, señores, y los chinos trabajan la depresión. Sí, los chinos están fajados. Principalmente fajados. ¿Sabes que los chinos entendieron, y eso vino después del compañero Mao, entendieron que sin salud mental no hay, viejo. No hay, señores, recursos, sin salud mental, no hay progreso, sin salud mental, un país se convierte en un país pobre. Mao Zedong entendió compañero Mao que el opio iba a ser la calamidad de la China. Sí, él lo entendió. Y por eso es que prohíbe que fusilaba al que usara opio en China. O sea, él desbarató el problema de los opio, de los opiáceos en China. ¿Tú sabes qué decía el compañero Mao? El árbol de la paz se abona con sangre. El compañero Mao era bueno. Pero la realidad es, mira, mira Héctor Eduardo, es verdad que nuestros fármacos son imperfectos, pero son nuestros fármacos. Era como decía Martí, mi copa, mi vaso es pequeño, pero es mi vaso. Aún así, al día de hoy, la psicofarmacología siempre ha ayudado a nosotros por lo menos contener el problema de control de los impulsos, el bajo nivel de tolerancia a las frustraciones, porque evidentemente, señores, evidentemente, el ser humano antes de ser razón esa emoción. Y la psicofarmacología simplemente ayuda a entendernos nosotros mismos. Si Martí decía que su vaso era corto, Emiliano Zapata de México le dijo, pues date un shot. ¿Tú sabes qué? Eso fue. Esa droga que te la voy a dejar de último, el shot. El shot. Porque la gente se cree que cuando uno habla de droga, habla nada más de marihuana y cocaína. Después vamos a hablar un chín del alcohol, pero hoy nosotros queremos quedarnos en el psicofármaco. ¿Por qué usted le tiene miedo al psicofármaco? Mira, eso es una buena pregunta. ¿Por qué? No se ha hecho un trabajo. Yo tengo que buscar ese en otro país. No creo que se haya estudiado. ¿Por qué se le tiene miedo al psicofármaco? ¿Tú quieres que me eche en contra de los cardiólogos y de la mayoría de los médicos con lo que voy a decir ahora? Dilo que me voy a atrever. Miren, nosotros, los psiquiatras, conocemos más de la fisiopatología de la esquizofrenia que los cardiólogos de la hipertensión. No, pero te voy a apoyar con eso. Oigan esto. No, pero te voy a apoyar con eso. Los cardiólogos y los nefrólogos que son los que verdaderamente deberían trabajar la hipertensión, los médicos del riñón. Sí, los del riñón. Todavía no entienden la etiología, el origen de la hipertensión. Y usted ve que todo el mundo utiliza medicación para la hipertensión. Y nadie le pregunta. Y nadie le pregunta. ¿Y cuánto tiempo podrá estar? No, tú le preguntas al diálogo, explícame el origen de la fisiopatología de la hipertensión. Ay, que hay una vasodilatación sistémica producto de la activación y ahí se quedan. Nosotros te podemos hablar aquí, Rafael Johnson y yo, podemos hablar una hora de la génesis de la enfermedad. De los mecanismos de la psicosis y de cómo su relación y dónde está. Dónde se anida en el cerebro y lo vemos en el estudio de imagen. Sabemos dónde está. Sabemos qué neurotransmisores actúan. Está complicado, sí. Y sabemos los mecanismos y las vías y todo. Es increíble. Yo siempre se lo digo a los pacientes. Ve, pregúntale a tu cardiólogo dónde está la hipertensión, en qué parte del cuerpo humano está la hipertensión. Ahora, yo te digo a ti dónde está tu depresión. Hazte este estudio. Así es. Mira tu depresión ahí. ¿Usted puede ver, por ejemplo, la depresión en un estudio de imágenes por neuroradiología? Sí, claro, viejo. Inclusive, tú encuentras disminuido muchas áreas. Hay análisis directos. La perfusión. Todo lo que, emisión de positrones. Lo que pasa que, lamentablemente, aquí, pero emisión de positrones te dice dónde están cesáreas hipoperfundidas, dónde está marcada realmente el desbalance de la neuroquímica cerebral que está provocando y que está produciendo la depresión. Hay una tríada, señores, que para nosotros, como se dice, la verdadera confirmación de que la enfermedad mental no está en el alma, sino en el cerebro. Sí, viejo. La hiperactividad amigdalar, la hipoperfusión en la corteza prefrontal y la disminución de los ventrículos laterales. Esas tres cosas. Esas tres cosas. Cuando usted la une, usted está deprimido. Y oiga lo grande, ahí que viene lo bueno. Eso. Si usted usa un antidepresivo, esas tres cosas se revierten. O sea, que no es irreversible. Exacto. No es irreversible. Eso no es irreversible. Es más, neuroquímicamente, en 72 horas, las vías empiezan a organizarse. Pero para que eso se traduzca en mejoría, tú vas a pasar tres semanas. Pero la realidad es porque todo, señores, miren, el producto bruto del cerebro es el pensamiento. El producto bruto natural y que nos diferencia a los animales. Y nos diferencia. Y oigan esto. Usted se atreva a decir que los psiquiatras somos los verdaderos médicos del humano. Los auténticos y los médicos. Que los demás son veterinarios. Que los demás son veterinarios. Oye esto, oye esto. Gracias. La función fisiológica más humana que tiene el ser humano es el pensamiento. Eso ha sido un himno en este programa. Gracias. La función fisiológica más humana que él tiene el ser humano es el pensamiento. El resto es veterinaria. pertenece al veterinario. Fíjate que hicieron un trasplante del corazón de porquito. Ay, porquito, sí. Traslada del cerebro un porquito. Es más, todavía el día de hoy. Mucha gente respondería mejor al cerebro de un porquito porque tiene. Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que sí. No hay duda. Yo creo que sí, el porquito. ¿Te menciono gente? Sí. No, déjalo, déjalo. No, no, sigamos, sigamos hablando. Sí, sigamos. Pues sí, el pensamiento, que eso es importante. ¿Cómo se construye el pensamiento? La gente me pregunta, el que la mente, Johnso, señores, miren, el cerebro tiene tres mecanismos que tiene que estar regulado. La parte morfológica, la arquitectura del cerebro. Lo que trabaja José Joaquín. Exacto, lo que trabaja, cuando le dan un tablazo a uno, fíjate que le preguntan, ¿cómo tú te llamas? Si tú dijiste Namo León por una parte, hay problemas. La estructura, la arquitectura del cerebro, la parte eléctrica del cerebro, y la parte bioquímica del cerebro. Tú tienes que tener esos tres elementos equilibrados para lanzar un pensamiento, que puede ser un disparate. Y después hay un estudio hecho increíble, señores, por doctores en psicología, PhD. Doctor en psicología. Doctor en psicología, auténtico y genuino, es PhD. El philosophy human degree. Porque el PhD nuestro es por hacer disparate. Pero no, no. El PhD es philosophy human degree. Hecho. Eso fue en los 90. Lo hicieron en Moseley, en el hospital. Donde vino José Joaquín Pueyo, en Inglaterra. Oxford. De cada 10 pensamientos que tienen debido, probablemente tres es que tienen utilidad. El resto, simplemente lo llaman garbage. Garbage, basura. Es igual que la computadora. Así mismo. Tú le puedes darle a Recycle Bing, tú puedes mandar todas esas cosas. Doctor. Tres pensamientos solamente. Gánese el premio Nobel. Vamos a ganarnos aquí en el recetario de Guerrero Heredia, el premio Nobel de medicina en dos años. ¿Cómo diablo el cerebro sabe lo que dice antes de escuchar lo que habla? Excelente. Mira. ¿Cómo el cerebro sabe lo que piensa? ¿Cómo el cerebro sabe lo que piensa? Oigan esto. Esto es Antonio Damasio. Sí, 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 sí. ¿Cómo el cerebro sabe lo que está pensando antes de escuchar lo que dice? Inclusive, te lo voy a poner de una manera, la capacidad, el único cerebro, que es el único cerebro que envejece, ¿tú sabías? Que el único cerebro, que lamentablemente en el mundo, el cerebro del gorila, no envejece. El único cerebro que tiene la capacidad de abstracción y de hacer ficción es el cerebro del ser humano. Por la cantidad de dendritas y neuronas que dijimos nosotros ayer. Las conexiones. No, hombre, qué pulpo. El pulpo tiene un cerebrito chiquitico inclusive. Para que tú veas, eso que tú refieres, la capacidad que nosotros tenemos de anteceder al pensamiento, por eso tú sabes que los gagos es que el pensamiento es tan rápido, que articular la palabra. Eso es importante. El gago es una forma, oigan esto, una forma somática de la bipolaridad. Sí. A mí era interesante ese dato. Porque la bipolaridad, la bipolaridad es usted tener 40 pensamientos al mismo tiempo en el cerebro. Usted no tiene capacidad de tirarlo los 40. De tirarlo inmediatamente. Ahora, ¿cómo diablos es el cerebro? Me gustó esa información, oíste. ¿Te gustó esa? Acuérdate, nosotros venimos. Los red flags. Acuérdate que John Crystal, creador de la ketamina, allá en Yale, cuando creamos la ketamina, nosotros decíamos que el modelo de que la bipolaridad es un tipo de epilepsia, era una realidad. El kindling, el modelo kindling. El kindling effect. Ajá. Que después, Kapsinsky, en Brasil. En Brasil. Flavio Kapsinsky. Flavio Kapsinsky en Brasil siguió ese discurso, y la verdad es que se ha creado ese modelo. Ese modelo al día de hoy, el del fenómeno kindling, inclusive la bipolaridad es un fenómeno muy neurológico. Muy neurológico. ¿Cómo se van a enseñar? Neuropsiquiátrico. Es neuropsiquiátrico, evidentemente. Señores, vamos a tomar un break para nosotros poder tomar un chin de agua, porque este programa se está calentando, y ahora vamos a entrar a eso de los psicofármacos. ¿Usted se hace adicto al psicofármaco? ¿Usted depende del psicofármaco? ¿Usted se pone boba con el psicofármaco? ¿O bobo con el psicofármaco? Después de esta pequeña pausa, el doctor Rafael Octavio Johnson, pasado presidente del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología, aquí con nosotros. Continuamos en esta charla de psicofármacos. Doctor Rafael Johnson, ¿Por qué le tenemos miedo al psicofármaco? Mira, excelente pregunta. Dentro de las tres grandes calamidades que tiene el ser humano, una de ellas es la locura. La locura. Hasta la muerte. La muerte. El morir, o el morir, no, el vivir en la inopia, en la pobreza, en la miseria, y la locura. ¿Qué ocurre? Diablo, pero eso es Camos, doctor. Sí, sí, eso es Camos. Eso es puro existencialismo. Por cierto, Albert Camus nació en Argelia. En Argelia, es cierto. ¿Tú sabes también quién nació en Argelia? Pierre Bourdet, el famoso analista de la fotografía, un gran sociólogo, de los campos. Y el futbolista que terminó dándole el cabezazo en el mundial. Zidane. 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 Argel. Zidane. sígame diciendo las tres calamidades. Esas tres grandes calamidades que tiene el ser humano, eso está estudiado. Lo que es realmente la miseria, la muerte y la locura. La locura. Es interesante cómo la define el ser humano. Perder el juicio, perder la mente, te lo dice. Pero no nos damos, increíblemente, no nos damos cuenta que tenemos importantes soluciones para ello. Y llega un momento que el término dependencia se niega el ser humano a entender que en una pastillita es realmente la solución primaria. Y yo me voy a tener que pasar el día entero bebiendo esa parte la vida entera. La vida entera. Y la insulina. Y el anti hipertensión. Y los medicamentos para la artritis. Usted lo usa la vida entera. Recuerda que en la actualidad, yo quiero saber si el endocrinólogo, los cardiólogos curan su diabetes, curan la hipertensión. Tiene que tomarse la pastillita. Nosotros hablamos de remisión, de respuestas favorables, pero no de curación. Mi hermana me decía, eso me lo decía ella como cirujano al fin, te saqué el apéndice, te curaste. Claro, vieja, te la sacaste. La única apéndice que haya, no te voy a hablar de apendicitis. Casualmente, una de las defensoras más grandes siendo cirujana ella, de los psicofármacos, es mi hermana. Sí. Que lo respeta y dice, no, y la enfermedad mental dice, no, espérate, yo como cirujana, simple y llenamente brigo en un quirófano con el paciente y posteriormente yo lo desprendo. Ustedes tienen que bregar la vida entera con ese paciente. Mira, en psiquiatría de catástrofe, a propósito ahora del tema del COVID, decía este señor Morgensen, que es el encargado de psiquiatría de catástrofe de la APA, decía, increíblemente los primeros seis meses pertenecen a cirugía, a medicina interna, a todas las especialidades correspondientes. Y el post-COVID. Y desde los seis meses hasta que ese paciente, hasta que esa persona fallezca, pertenece a cicatría. El Gego COVID, el estudio nuestro que hicimos dominicanos, nuestro estudio, señor, que está publicado, está publicado en España, dijimos, el post-COVID, la ansiedad como aumentado. Y usted sabe qué es la ansiedad, estrés en el cerebro. Y usted sabe lo que produce el estrés en el cerebro, aumento del cortisol. Y usted sabe lo que produce el cortisol, muerte celular. Oye esto, oye esto. En el 2020, existió una marca de uno de los medicamentos de coronacepam que desapareció, o sea, se acabó. Fíjate qué interesante. ¿Qué ocurrió en el 2020 con los pacientes? Ya no le importaba ahí el tema de los psicólogos, fármaco, dame, dame fármaco. Personas que nunca en su vida habían tomado fármaco, no le pusieron ningún pero. ¿Por qué? Ah, quiere decir entonces que cuando te llega realmente el desconcierto, todo lo que es la inseguridad, ahí sí tiene un sentido el fármaco, ¿verdad? Dámelo. Dámelo. Se acabó. Sin preguntar. Sin preguntar. Aquí se agotaron las benzodiazepinas. Yo tuve que hacer un programa histórico donde yo tuve que recomendar por primera vez la historia. Yo nunca en mi vida he hablado de recomendar un fármaco en la radio dominicana. Y eso se hizo viral. Más de cuatro millones de views hubo eso. nosotros tuvimos que decir moléculas que usted podría utilizar para poder dormir. Para poder dormir. Y se acabaron la quetiapina, la clorpromacina, la mitriptilina, la difenidramina, la doxilamina, la doxilamina, o sea, que tú lo podías conseguir sin un recetario de... Ese programa fue realmente rico. Tuvimos que hacerlo por emergencia. Pero ¿qué ocurre? Ahí la gente nos preguntó. ¿Tú sabes la gente? Te lo voy a decir de esta manera para que los gallos tapados que consumen psicofármacos y no lo dicen. Y son de lo que... Porque aquí hay una doble moral con psicofármacos. Y lo grande que no vienen a buscar la receta donde nosotros los psiquiatras es el cardiólogo, el ginecólogo. Bueno, el dermatólogo tiene que dar muchísimo medicamento para el estrés. El 50%... Escucha esto. ¿Dónde está mano negra? Se fue. El 50% de las enfermedades dérmicas son psicosomáticas. Así es. ¿Sabe por qué? La hoja del ectodermo, envirológicamente, se desprende la piel y el cerebro. Son primos hermanos. La piel es la antena del cerebro. Exactamente. Mírenle, excelente. Eso es así. La piel... Me gustó esa. La piel es la antena del cerebro. Señores, increíble. El 50% de las enfermedades psicosomáticas... Ah, la palabra que él dijo. No, no, no le pongan pi. No. El 50%... La antena, vamos a usarla. Así mismo. Porque se desprende embriológicamente de la misma hoja embrionaria, del ectodermo. Se desprende el cerebro y la piel. Y no vamos... Todavía aún así, por ejemplo, esa dermatitis seborreica. Tú la tratas con inhibidores selectivos de recatación de rotina 50. Y mejora. Mejora. Se tranquiliza. La alopecia. Esa hipertensión leve. Esa hipertensión 140, 100, 150, 90. Señores, con inhibidores... Es un trastorno generalizado. Colócale simplemente ese inhibidor. Mira, y tú ves cómo va a tener... Te refiero el paciente a los cuatro o cinco meses. Tuve que ir al cardiólogo para ajustar la dosis del antihipertensivo. Porque de base, mi amor, tú no eres hipertensivo. Doctor, ¿y la inmunidad? Oh. La defensa. ¿Qué es lo que más baja la defensa? La depresión. La depresión. Trabaja sobre 30 leuquinas. La enfermedad más parasitaria que se te pegató en la depresión. Así es. Es una enfermedad inflamatoria. Los marcadores biológicos existentes. Hay un estudio de los años 80 que se hizo en Iowa, en la Universidad de Iowa, allá en Estados Unidos, allá en el norte, donde se tomaron dos grupos de estudiantes. Oigan esto, señores. A un grupo de estudiantes, creo que eran 20 y 20, los pusieron, le pusieron un virus, una vacunita, pero un virus. Ese virus iba a provocar una reacción viral localizada en un área del brazo. Y cogieron 40 estudiantes y le inocularon el virus en el hombro. Y los dividieron en dos. A un grupo de 20, los pusieron en un spa. Los pusieron en aire acondicional, en cama cómoda, le daban masaje, comida, de todo. Y a otros 20, lo pusieron en unas barracas. Durmían en un cátre y a las 5 de la mañana lo despertaban con una colneta. ¡Tatará! Ya tú sabes. Lo atresaron. ¿Qué pasa? Exacto, le provocaron estrés. Al cabo de una semana, el grupo que estaba en el spa, cuando le buscaron la marca de la inoculación vírica, lo que tenían era una ampollita chiquitica. Y los que estaban en la barraca tenían casi una infección en toda el área del hombro. Demostrando que el único factor diferencial entre los dos grupos era el estrés. El cortisol. El estrés es, como dijiste tú, esa enfermedad comórbida con todo lo demás que no deja mejorar. Esos cardiólogos que no pueden bajar la presión, cuando llegan donde a mí le digo, señores, pero es una ansiedad, vamos a ponerle un ansiolítico, ustedes verán cómo van a necesitar menos medicamentos. que no lo han entendido, señores, no solamente en el tema de la hipertensión. Vamos, nos metimos en diabetes. ¿Tú crees que es posible que en el instituto de dermatología todavía creo que no hay psiquiatra? ¿Todavía? Después de 40 años. Es interesante. Eso es para que tú te veas las necesidades de educación que programan como esto tienen que hacer. ¿Tú sabes quién es el primer antifármaco, antipsicofármaco? El otro especialista que no es psiquiatra. ¿Cuál es ese? Sinocos, tetras. Eso le tienen, es porque tienen miedo. Es por desconocimiento. Ah, por cierto, señores, atención, me acaba de mandar un mensaje Eladio Hernández. Eladio. Eladio Hernández nos acaba de mandar un mensaje de que hoy, según él, se celebra el Día Internacional del Psicólogo. Oh, pero felicidades a los psicofelicidades. Eladio, gran vaina. Sigue. No, no, hay que felicitarlo. Esos son el brazo. Bueno, que tú eres uno de los que patrocina y estoy totalmente de acuerdo. El psicólogo forma parte de esa importante pirámide de salud mental. Jorge Marte está escuchando. Jorge Marte está escuchando el programa. Comenzaste más bien que el diablo, dice Jorge Marte. Salúdame a Johnson. Tenemos que hablar urgente de las nuevas residencias. Sedimá viene con un grupo de residentes. Acuérdate que el grupo de residentes Sedimá, señores, acaba de ganar un premio en cardiología. El Jopar de Famoso lo ganaron los dominicanos. Muy duro. Vamos a traer a esos jóvenes dominicanos, médicos. de residencia de Sedimá está pero durísimo. Es increíble. Esos muchachos, yo conocí unos jóvenes que... Para que el día no está fácil. Es que van a vivir que 40 residencias más. No, no, no. Pero no es ser más. Hay que averiguar eso. Bueno, vamos a continuar, señores. Nosotros, en este programa, nosotros, mi objetivo de traer al doctor Johnson es justamente que entiendan que el psicofármaco, como dice Johnson, es un aliado, señor. No se hubiese dejado en el paleolítico inferior. Pero, Eduardo, te lo voy a poner simple, simple. Te lo voy a poner de esta manera. A mí, Héctor Eduardo, nada más me dice Johnson y mi mamá. Doña Carmen, doña Carmen, un abrazo. Oye lo que ocurre, que por cierto, un paréntesis, me gustó mucho la intervención de Iván, de Iván Tobar, excelente. sí, subimos en el video. Que estuvo allá, fue precioso. Oye esto, si algo se reproduce de manera logarítmica exponencialmente todos los días, es una enfermedad mental. Empezando porque cada 40 segundos se suicida un ser humano. Cada 40 segundos se suicida un ser humano. El suicidio es la tercera causa de muerte en gente joven. Gente joven, eso la gente no lo entiende. 30 años. Las tres muertes, las tres muertes de gente joven son psiquiátricas. accidente por alcohol, sobredosis y suicidio. Son las tres psiquiátricas. Son psiquiátricas, las tres, la gente no lo entiende, la gente va al cardiólogo. Exacto. Ahí está Lidia poniendo de una fatalidad, una tragedia de un joven estudiante de medicina que muere de un infarto. Pero ¿cuántos estudiantes de medicina nosotros vimos en nuestra carrera que se suicidaron? Sí, sí. Es una realidad. Estudiantes de medicina que salieron de la carrera que desarrollaron su enfermedad mental, bipolaridad, estrés, ansiedad generalizada, pero mucho. Doctor, entonces es una realidad que la enfermedad mental en los varones aparece más rápido que en las mujeres. Mira, interesante. Lo que pasa es que en el varón las manifestaciones comportamentales son más aparatosas. Pero yo te podría decir, recuerda que los números, la mujer, en términos afectivos, es más mayúsculo, las ansiedades. Hay un trabajo muy bueno, pero una vez más. La esquizofrenia y la bipolaridad. No, el porcentaje es similar en ambos, en ambos, pero los afectivos, el depresivo, los ansiosos, la mujer domina. Pero oye este estudio que lamentablemente es un estudio danés. A mí no me gustan porque... Porque son muy... ¿Cómo se dice? Son muy puro. Son puros, los daneses son puros. Bueno, son los americanos en Nueva York. Sí, eso sí. Que hay de todo. Que hay de todo. Lo que veíamos nosotros allá. Hay tu encuentro de todo. Pero los daneses refieren, con relación, dicen, la génesis cumple un rol de las enfermedades mentales, cumple un rol similar en ambos sexos. Pero, es indiscutible que las mujeres con el disparo hormonal pueden desarrollar realmente características más comportamentales. Recuerda que esa cascada estrógeno por esterona en la mujer, las hormonas son neurotransmisores y los neurotransmisores son hormonas. El estrógeno está demostrado que activa la trigmonoaminergia. Exactamente. Tanto dopamina, serotonina, la jamina biógena la dispara. ¿Qué ocurre? Por eso, tanto el inicio como el cese estrogénico es génesis de enfermedad mental en la mujer. Y por eso el embarazo no protege a la mujer. Eso es importante que ustedes lo sepan. Que se lo decía los otros días a unos ginecostestres. Señor, hace 30, 40 años entendíamos que el embarazo protegía a la mujer de enfermedad mental. Mentira. Usted tiene que ser mamá ahora. Póngase los pantalones. Pero la depresión postparto, me refirieron a una pregunta, Johnson, pero ahora todo es depresión postparto y ustedes han estudiado a la mujer en el trans, solamente la mujer embarazada. Señores, de por sí, cuando existen esos cambios físicos, bioquímicos, cerebrales, es muy lindo, realmente, desde el punto de vista del embarazo. Pero usted está sintiendo por esa mujer ahí dentro. Mira, cuando Brooke Shields, la actriz, habló de depresión postparto en una APA, ¿te acuerdas? Que si Dios quiere, vamos a tallar ahora en nuestra primera APA después de la pandemia. ¿Qué ocurre? ¿Tú en New Orleans vas a ir a LAPA? Sí, sí, vamos a ir para allá. ¿O tú vas para Bourbon Street? Dime la verdad. Vamos a Bourbon, vamos a alternar. Vamos a ver un par de conferencias y después para Bourbon. Y vamos a Bourbon. Está bien. Resulta que decía Brooke Shields, decía, yo estoy aquí, recuerdo esas palabras que decía, para nosotros informarle, no a la población general, a los médicos, no psiquiatras, de que la depresión postparto es una realidad. Dos años después, como presidente del colegio, me invitan. ¿Tú sabes dónde conocí yo a Brooke Shields? ¿A dónde? En la universidad. Ella es egresada, en esa época, estudió allá y daba conferencias sobre eso. ¿Cómo se llama? Literatura inglesa. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Oye esto, dos años más tarde, siendo yo presidente del colegio latinoamericano, recibo una invitación por parte de un laboratorio para la toma de posesión del presidente, nuevo presidente, de la sociedad norteamericana de ginecología. Y yo digo, ¿por qué yo recibo esa invitación? Llamo al laboratorio y me dicen, ¿por qué me están invitando? Ah, sí, están invitando a los presidentes latinoamericanos, pero que yo no soy ginecotetra, yo soy psiquiatra. De neuropsicofarmacología. Exacto. Yo lo que soy de psiquiatra, yo no soy ginecotetra, no, usted tiene que ir. En Atlanta fuimos. Yo entendí, cuando nos sientan en la mesa, estaba el presidente europeo del colegio, el presidente norteamericano del colegio, todos los presidentes, y yo pregunto, ¿cuál es la función de nosotros que no vamos a escuchar? Oye, las tres enfermedades, cuando asumió el presidente del nuevo de ginecocetricia, dice, las tres enfermedades más importantes en la actualidad que tenemos son depresión postparto, disforia y síndrome premenstrual, y las enfermedades desmentales en la mujer. Ese individuo en ningún momento habló de que de PPNI, que de proporción cefalopélvica, que de repente, señores, en los países del primer mundo, las enfermedades de la mujer son realmente psiquiátricas. Óyeme, yo todavía en el 2022 tengo que emburujarme con los ginecólogos dominicanos, principalmente de la vieja generación, que no hay forma de que entiendan que las mujeres depresivas que se medican para su depresión tienen mejor desenlace que la que no se desee. y las que no se medican. No hay forma de que lo entiendan. Vaya esta crítica formal a los ginecólogos que todavía se oponen a que las enfermedades más comórbidas que tienen durante el embarazo no son la hipertensión en el embarazo, como dice Lidia, ni es la eclampsia. No, son las enfermedades psiquiátricas. Son la depresión. Es cierto que hay medicamentos en psiquiatría que no debemos dar. Igual que a ti hipertensivos que no se pueden dar. Igual que la mayoría de los medicamentos. Los inhibidores selectivos están estudiados. ¿Qué es que está estudiado? La lamotrigina. Ahí está el nuevo estudio de la lamotrigina en embarazo del inicio. La misma que te apina en dosis baja. Dosis baja de antipsicóticos atípicos. Señores, la vamos a ayudar. Hay que ver cuando tú ves esas criaturitas de que mi hijo caminó a los once meses. Ese es un niño estresado. Ese es un niño rectificado totalmente de la columna. El niño, el carajito que realmente no lo bailan, que no gatea, es arítmico. Pero la arritmicidad es central. Tú no has visto eso baila malo. Que dice, mira, baila malo. Esos muchachos que no tienen realmente ritmo. El cerebro. Que no le mecieron la cuna. Así que no lo mecieron. Nurturing versus nature. Exactamente. El famoso estudio de nosotros. Dennis Charning. Dennis Charning. Dennis Charning y Nestler. Esa mismo. Nosotros hicimos ese estudio sobre cómo las ratas. Las ratas que tenían los ratoncitos y los querían, cómo se desarrollaban. Y las ratitas que no tenían suma. Creaban diabetes. Creaban diabetes y cómo aumentaron de peso y cómo esas ratitas. O sea, hay que meselo en la cuna a la gente. Sí, hay que meselo y hay que ponerlo en el suelo y darle. Esa sobreprotección está catalogada como abuso. Así es. Está catalogada como abuso. Es interesante porque desde el punto de vista cerebral, señores, una mujer embarazada, estresada, ustedes saben directamente ese cortisol dónde va a golpear. Por eso es que son, nacen antes de la 40 semanas. Y más chiquitos. De repente, más chiquitos, bajo peso, van a tener, se van a hacer niños que desde que nacen el ciclo vigilia del sueño alteradísimo. Este muchacho si llora, ¿cuántos problemas? Una madre estresada, que inclusive, esto es un dato interesante que lo recogimos nosotros en un estudio, las madres teniendo al niño dicen, no, este es mi hijo, yo tengo que tenerlo. Pero un porcentaje de ellas dicen, yo no quiero tener este muchacho arriba de mí. Cuando lo tienen, y fíjate lo interesante, por eso, yo soy pro la lactancia materna. Claro. Es importantísimo realmente el acercamiento, que siempre se los digo, tú tienes que lactar ese niño. ¿Por qué? Porque no es solamente por los aportes, es por el acercamiento y el bonding, el apego que va a crear en ti, ese desarrollo, eso va a ser un niño realmente, hay un estudio muy bueno de los niños no amamantados y los niños amamantados. El nivel de ansiedad y los niveles de ansiedad de no amamantados. Eso no hay duda. Ahí están los estudios. Es el mismo estudio sobre nurture versus nature, naturaleza versus cuidado. Pero este es un tema tan interesante, fíjense que ya casi se nos va el tiempo con el doctor Rafael Octavio Johnson. Pero yo quería volver al fármaco. Vamos a la pregunta inicial. Yo quiero volver al fármaco del por qué usted tiene que medicarse, por qué cuando a usted le dicen... ¿De dónde salió eso? Mira, te la voy a poner de otra forma. ¿De dónde salió que las personas te dicen, cuánto tiempo y se me voy a quedar apegado? Yo le pregunto, ¿de dónde usted escuchó eso? ¿Quién fue que realmente alimentó cuando este medicamento lo alimentó? Te la voy a poner de otra forma. Oigan esto, este es un misil para los psicólogos. Atención, este viene para los psicólogos. Doctor Johnson, cuando una sobrina suya tiene un pequeñito flujo vaginal, ¿qué médico la ve? El ginecólogo. Simplemente el ginecólogo y le manda a sus óvulos. Entonces, un flujito vaginal lo ve el ginecólogo. Si tiene un cáncer de ovario, ¿quién lo ve? Un ginecólogo. En otras palabras, el médico que se encarga de todo lo que pase en el sistema reproductivo es el ginecólogo. El médico que se encarga de todo lo que pasa con la salud mental y las enfermedades mentales es el psiquiatra. El psiquiatra. Usted tiene que ir al psiquiatra por una depresión leve como por una esquizofrenia. Ahora, nosotros los psiquiatras como parte de la pirámide arriba de la pirámide de la salud mental somos los que decidimos si ese paciente necesita psicoterapia, necesita evaluación psicométrica y necesita tratamiento psicológico. En nuestro país es al revés. En nuestro país cuando hay una enfermedad mental leve van al psicólogo y el estudio dice que el psicólogo impide la ida al psiquiatra en más de siete años. Así mismo. Señores, eso no lo estoy diciendo yo ni es un invento mío. Cuando el paciente llega donde nosotros con un problema de una depresión mayor ya ha visto dos y tres psicólogos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? La salud mental se trata con psiquiatras y psicólogos y trabajadores sociales y especialistas en abuso de sustancia. Pero se tiene que entender que la enfermedad mental tiene que ser vista por un médico y el médico de la enfermedad mental es el psiquiatra. También tenemos una situación con los neurólogos. También tenemos una situación ¿por qué? Porque el neurólogo mucha gente va primero al neurólogo en vez del psiquiatra. Pero no son todos los neurólogos que le dicen al paciente no, usted lo que necesita es un psiquiatra. Nosotros tenemos grandes amigos que realmente inmediatamente hacen la interconsulta. Pero todavía le tenemos miedo. Le tenemos miedo a la enfermedad mental, le tenemos miedo al psiquiatra. Tú conoces esto que ocurrió en Texas hace diez años. Arrancó en el 2002 y en el 2007 cinco años después tuvieron y abandonaron a medicar a los psicólogos. Exacto. En el incremento de las enfermedades mentales en Texas no daban abasto los psiquiatras en atención primaria. Cogieron doctores en psicología. No te estoy hablando no psicólogos graduados de psicología. No, doctores en psicología. College, universidad, doctores. Dos años de farmacología. Y le dieron dos años de farmacología, de psicofarmacología para ellos medicar. ¿Tú sabes qué pasó cinco años después? Un desastre. Desastre. Tuvieron que abandonar un desastre. ¿Qué ocurrieron con los pacientes? No solamente por el tema de la evolución, los eventos adversos que no sabían realmente desde el punto de vista el tema del metabolismo, el graso, los azúcares, el problema no solamente de la ausencia de la respuesta de ese paciente, sino de la interacción medicamentosa. Aquellos pacientes que escucharon a manía fue desastroso. Volvieron para atrás y dijeron definitivamente esta inclusive, señores, probablemente la psicofarmacología es la rama más, es el medicamento más propio de un especialista en la psicofarmacología. Porque yo te uso metformina, cogimos aquel curso hace mucho tiempo, de luz de metformina para pacientes que utilizamos antipsicóticos atípicos con problemas de grasos de azúcar y yo lo utilizo, yo utilizo metformina. Si hay dos ciencias que manejan la biología molecular son los medicamentos para el cáncer y los medicamentos neuropsicofarmacológicos. Son los dos que realmente actúan y que tenemos que aprender esos mecanismos. Los grandes mecanismos de acción de nuestros fármacos son en biología molecular descritos. Así mismo. Ya nosotros tenemos siete mensajeros. ¿Te acuerdas del segundo mensajero? Nosotros andamos por el séptimo mensajero para que la gente entienda lo importante que es manejar el órgano más noble e importante del cuerpo humano que es el cerebro. El cerebro, el cerebro. Tú sabes el día a día la cuota que nosotros le enviamos a nuestro cerebro de angustia, de estrés, de mortificación y el cerebro simplemente te brinda siempre la mejor de las opciones. Así es. Señores, la realidad es que todos los médicos insisto mucho en las universidades donde tienen que tener esa psicofarmacología, comprenderla. Deben tener materias como por ejemplo sustancia que va dirigida específicamente al cerebro. Tienen que tener el tema de citocromo porque a nosotros nos criticaban enormemente porque hace 30, 40 años a que los primeros tres fármacos de suicidio eran psicofármacos. Oh, claro, me dio los amatos. Los rematelos mataban de arrimia. Eso yo. Dale un reserpinazo. Dale reserpinazo. Los medicamentos para la hipertensión mataban de arrimia y los del cáncer mataban de cáncer. Exacto. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el medicamento en la actualidad? La aspirina. ¿Qué más eventos adversos, señores? Usted sabe la cantidad de eventos adversos que produce la aspirina. La aspirina. Doctor, los medicamentos de nosotros crean adicción. Los más seguros. Déjame, en la farmacopea. Oiga esto. Oiga esto. Nuestros medicamentos en la actualidad son los más seguros que tú puedes encontrar ahora mismo. Ah, que se dio, se tomó la cajita. Tranquilo. Que no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Producen adicción? No, señores. Miren. Ah, que las benzodiazepinas. Miren, yo soy un real recetador de benzodiazepinas. Tenemos tres medicamentos que no bien vigilados, lamentablemente, no bien vigilados. Benzodiazepinas, los hipnóticos y los estimulantes. ¿Qué ocurre? Señores, esos medicamentos con buenos controles, buenos seguimientos. Ah, que yo tengo 10 años tomando 0.5 del personal. Me dijeron mis médicos que yo soy adicto. Usted no es adicto. No. Ese es su dosis, punto. Cambio y fuera. Ya. Aquí hay gente que te ingresa por eso. No, no. Oye, oye esta experiencia. Un detox. Rápido. Cuando este programa lo debe escuchar la hija de esa y va a escuchar, ay, Johnson, hablaste de bromazepam 6 milígramos por los últimos 20 años. Ese es el famoso lexotan. Lexotan. Bromazepam. Van a donde mí. No, que mi mamá es adicta, que tiene enganchada 20 años. No, no, ella no es adicta. Quítaselo para que tú veas lo que pasa. Ella no es 70 años. Una señora produciendo. Ella no es adicta. La hija se quilla conmigo. Ah, pero a mí me dijeron que usted no es adicta. Doña, siga tomando sus medicamentos. Un mes después, 45 días después, me llaman de un centro médico de aquí. La mujer descompensada. Descompensada. Johnson, ven, el neurólogo, ven que aquí mencionaron tu nombre. ¿Y qué pasó? Cuando yo paso, y qué, concho, yo conozco a esa señora, relajación de fíntere. Hizo una, casi una convulsión. Bueno, en la camilla, tiraba, y hoy, ¿qué pasó? Oh, pero ella fue donde un científico de la NASA, que en 20 años se lo quitó en una semana. Tú supiste que la señora, cuando yo veo a la hija, le digo, ¿qué pasó aquí? Y la hija, y no nos llevamos de usted, llegó el hermano, el hijo de la señora, le dijo francamente, a ti te dijo Johnson que no se lo quitara, la doña descompensada totalmente. Viviendo una vida normal. Una vida normal. ¿Tú sabes quién bebió Benzodiazepinas? ¿Quién? ¿Quién me lo preguntó a mí personalmente? Durante toda su vida, ¿tendría que murió? Hace mismo. Joaquín Balaguer. Midasolán. Él lo dijo. Joaquín Balaguer lo dijo. Toda Midasolán, señores, yo creo que lo estoy diciendo porque él lo dijo. Tomó Balaguer la vida entera. Y nosotros. Se tomaba su té de Jagua, el jugo de Jagua, y le ponían su dormicún. Su dormicún para dormir. Así mismo. Toda la vida. A nadie le doy dormicún para dormir. Para que tú veas. Pero era como decía él, es que yo tengo que descansar cinco horas. Cinco horas. Porque mi cerebro se levanta a las cinco horas a producir. La vida entera tomó ese señor. La vida entera. Uno de los cerebros más lúcidos. Usted puede estar en contra de él políticamente. Sí, sí, sí. Pero el cerebro de Balaguer no tiene comparación. No lo tiene. Entonces. Fíjate que se llevó un encuentro a todo el mundo. Se llevó a Peña, se llevó a Peña Magluta, se llevó a Juan Bosch. Sí, se lo llevó. Se lo comió con yuca. Ese cerebro, se lo comió con yuca. Ese cerebro de Balaguer es un cerebro genial. Genial. Usted puede estar en contra, como le digo. Pero ese cerebro tomaba menzodacepina. Y entonces los medicamentos antidepresivos, ¿por qué le dicen antidepresivos si es para la ansiedad? Señor, es muy excelente. Esa pregunta yo quería para ti. Esa es excelente. Nuestros medicamentos mal llamados antidepresivos. ¿Recuerda que en el pasado le llamaban antimolépticos, analépticos, bueno, por el timo, por la relación del timo, bueno. Son mal llamados antidepresivos. ¿Dónde más nosotros utilizamos los inhibidores selectivos en la ansiedad? Oigan esto, señores. Eso que usted conoce como antidepresivo son mejores ansiolíticos. O sea, son mejores para la ansiedad. Con muy buenos resultados. Quiere decir, doctor, que la base farmacológica, neuroquímica, biológica, de la ansiedad y la depresión comparten vías. Comparten vías. Comparten vías. Ansiedad es tengo miedo a morir. Exacto. Y depresión, ya me quiero morir. Fíjate que el ansioso utiliza el futuro como tiempo verbal y el depresivo, el pasado. El pasado. Oigan eso, señores. El ansioso habla del futuro. Del futuro. Y el depresivo habla de su pasado. De su pasado. Son características, inclusive, que yo se lo digo mucho a los residentes. Fíjense en el tiempo verbal que utiliza. Eso es lo poco que sirve de la fenomenología. De la fenomenología. De la fenomenología, sí. Eso es interesante, pero sí. La realidad, que debemos abundar mucho en este tema. Mira, es un tema importante, Héctor. El temor a los psicofármacos. Ahí están. Hay que quitarlos. Protagonistas de esos. Los psicólogos, los médicos no psiquiatras, realmente, pero siempre a lo callado, porque aquí hay una doble moral con el psicofármaco. Sí. Ese que te dice a ti. Yo recuerdo ese médico. Yo no tomo psicofármaco. Ese médico que en su momento me llamó, doctor Johnson, tengo fulano de estar aquí, qué sé yo, cuando no estoy hablando, de poca me termina los cinco minutos, fulano, pero tú no tomas el personal. ¿Y por qué tú no lo dices? ¿Y por qué tú no? No, pero dime. Oye este palo que voy a decir yo hoy. Atención, atención jóvenes. En el doping no salen los medicamentos psiquiátricos. Importante. Solo sale la benzodiazepina que te pone el cardiólogo, que te pone el ginecólogo, que te pone el médico general. Solo la benzodiazepina y los medicamentos para déficit de atención. Exactamente. Después, todos los otros medicamentos que usted tome, usted puede ir a la embajada. Así mismo. Y usted no tiene que decir que tome el medicamento porque no sale en los doping. No sale en los doping. Lo único que sale en el doping es la benzodiazepina. Y para eso hay un folleto, un formato, un formulario que usted le hace. Yo tomo estimulante, tal cosa, tomo benzodiazepina. Principalmente ahora para la gente que está sacando los permisos del arma. Exactamente. Que eso se está organizando. Eso es importante. Que es un lío grandísimo, un toyo, pero yo sé que Chú está tratando de organizar esa vaina, pero a mí me llegan todos los días gente que necesita una carta diciendo que él usa benzodiazepina para dormir y que apareció en el doping que le hicieron. Sí. Pero fuera de ese medicamento, los medicamentos psiquiátricos no aparecen en el doping. Son seguros. En la actualidad, las nuevas, que eso sí ha sido una enorme ventaja, las nuevas investigaciones en fármacos te hablan de seguridad y tú sabes que están llevando, que el fármaco sea una vez al día. Claro. No, que ya tenemos los medicamentos inyectados. Inyectados. Que vienen una vez cada tres meses. Doctor, jueguesela. Se viene excelente. ¿Quién controla mejor su enfermedad? Es que tiene... Oye, te la voy a poner en China para que te la juegue. Un hipertenso descontrolado da más trabajo que un maníaco bipolar. En 72 horas tú resuelves. Te lo pongo de otra manera. Un bipolar con conciencia aunque sea mínima de enfermedad y un hipertenso que relaje con su medicamento, tú sabes quién se va a morir primero, ¿verdad? El hipertenso. Así es. O sea, te digo esto porque, y eso, qué bueno que tú tocas eso. Tú sabes, oye esta, un depresivo, ¿quién te desarrolla más fácil una diabetes? Un depresivo sin medicar o un diabético que está realmente educado y que toma sus medicamentos. El depresivo. El depresivo. La depresión es comórbida de la diabetes. El depresivo. Como uno de los factores principales. ¿Usted sabe cuál es el factor de riesgo más importante que hay después de un infarto? Exactamente. Después de un infarto. Después que usted le da un infarto. El segundo infarto no viene porque el corazón está mal. Por depresión. Exactamente. Porque la cascada de neurotransmisores excitadores afecta y quita ritmo al corazón. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. El segundo infarto no viene porque el corazón está malo es porque lamentablemente los chocolaticos del cerebro están desconfigurados. Después de un derrame cerebral el 80% de los pacientes hacen depresión. Mira ahora el protocolo de Texas en unidades coronarias el cardiólogo te pone ya al paciente en antidepresivo de manera totalmente. Ese estudio comenzó en Boston se llama el SatHeart. El SatHeart ya hay con sercalina. Te ponen inmediatamente el protocolo con inhibidores selectivos y ahí mismo cuando sale dentro de la sugerencia posteriormente vaya su médico vaya al psiquiatra. Entonces nosotros estamos hablando señores de una psiquiatría de primer mundo que se realiza en República Dominicana con médicos como el doctor Rafael Octavio Johnson. Las instituciones donde nosotros trabajamos que dirigimos esa es nuestra filosofía. Nosotros como psiquiatras nos pusimos la bata blanca de nuevo. Nosotros tenemos que trabajar con el paciente en el cuidado intensivo en el paciente ingresado y esos pacientes yo trabajo mucho en intensivo claro tú y yo trabajamos mucho yo vivo metido en Sedimat tú vives metido en Corazones Unidos en la Bel González bebimos vestidos y la gente tiene que entender que la enfermedad oigan esto señores cuando usted va a una clínica de cada cuatro pacientes que hay en una clínica uno de ellos tiene un trastorno psiquiátrico tratable oigan eso usted entra a una clínica de parto hay cuatro mujeres que parieron una de ellas tiene un problema mental oye este estudio una de ellas señores el estudio del Emory Hospital en Atlanta estamos hablando en la década de los 90 ese estudio fue revolucionador atención primaria el molote de pacientes tradujeron que el 42% de los pacientes que estaban en atención primaria no tenían que ir al especialista que ellos entendían que tenía que ir y que el médico referidor por ejemplo dolor al traumatólogo o señores pero el 60% de la depresión cursa con síntomas dolorosos así es la depresión duele la depresión duele es el 11 síntoma el 11avo síntoma increíblemente de 100 pacientes 42 no tenían que ir al médico que estaba referido era el psiquiatra era el psiquiatra oye es preocupante cuando vieron eso quienes fueron los primeros que pusieron atención en eso las casas aseguradoras dijeron los seguros médicos los seguros médicos dijeron quiere decir que nosotros tenemos ese gap de gasto y de costos cuando el paciente llega a un médico que quien lo puede resolver es un psiquiatra con un alparsolán un lorazepam y un inhibidor selectivo no sale en tanto pero antes de llegar al psiquiatra duró 5 o 6 meses rondando y mira la cuota nos gastamos miles de dólares este dato con ansiedad los trastornos de pánico gastan 17 mil dólares en estudios cardiovasculares en estudios neurológicos antes de llegar al psiquiatra y usted sabe con cuánto se resuelve se resuelve un trastorno de pánico con 10 dólares a la semana a la semana oiga esto usted que gastó 17 mil dólares se hizo endocopía colonocopía le hicieron treco hasta score de calcio treco treco porque van tres veces ay tengo una palpitación palpitación eso vamos a hablar un día un día vamos a hablar solamente de ataques de pánico vamos a tratar la ansiedad usted y yo pero yo quiero que sea usted porque aquí no quiero que vengan psicólogos yo quiero tener un careo con el adio tú quieres tener un careo con el adio que tú vas a pelear con el adio no no yo quiero escucharlo no no pero yo quiero escucharlo tú te atreves a que tú y yo retemos a el adio a noel y al grupo de psicólogos claro vamos vamos tráeme aquí los psicólogos y vamos a burujanos porque yo solamente le vamos a dar piña yo solamente le quiero y si no dan piña a nosotros no 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 hay que burujarse porque tú sabes que desde el vamos a ver lo que sale es que tenemos que nosotros unirnos y tú y yo trabajamos inclusive dentro de los programas que nosotros dirigimos recuerda que si trabajamos con 10 personas 8 son psicólogos tú y yo creemos tanto en la psicología yo no más trabajo con psicólogos yo no más trabajo con psicólogos pero yo sé dónde va el psicólogo y dónde va el psiquiatra y el psicólogo bien entrenado en el idioma resuelve de una manera extraordinaria hay psicólogos que cuando me refieren yo sé por qué me lo están refiriendo en urgencias psiquiátricas nosotros que es la unidad de nosotros urgencias psiquiátricas 623-0000 vaya la la payola quien coordina urgencias psiquiátricas son los psicólogos interventores en crisis exactamente y después entramos los psiquiatras pero quien coordina el ingreso en la pirámide en la pirámide el psicólogo entra de urgencias psiquiátricas que por cierto tengo cuatro meses aquí no me lo han puesto en la pantalla no lo han puesto no me ponen el anuncito el anuncito estoy flojo yo aquí ahora tan linda la pantalla me encanta no tú estás viendo tan preciosa eso allá atrás mira esa mira esa pero algún día me van a poner urgencias psiquiátricas yo voy a traer la próxima vez un cartón un cartón exacto con el número porque aquí sí tenemos urgencias psiquiátricas ya tenemos más de ocho años trabajando en urgencias psiquiátricas déjame un servicio público contundente tú sabes que con el COVID a nivel público le quitaron camas no solamente nos quitaron camas de COVID tú supiste que no se las van a devolver verdad estamos peleando eso con Mario Lama yo me estoy encargando hay que volver a dar las camas yo me formé a un hospital donde teníamos 500 pacientes yo no sé cómo se está haciendo ahora la gente a mí me preocupa enormemente los muchachos de nueva formación porque el COVID tradujo realmente su urgencia le quitaron la mitad de las camas y no se las han devuelto están devolviéndolas porque eso es un problema mundial es un problema mundial en Italia pero Mario Lama Mario Lama lo estoy yo acechando Mario Tafajone tú sabes que él era amigo mío Mario es tu hermano tuyo tú lo has visto últimamente no no tú sabes que ya Mario está el tratófero ya Mario no pero yo a Mario yo no lo veo dile que él trabajaba conmigo allá en la nosotros los mortales yo no lo he vuelto a ver ya Mario mentira yo lo voy a ver el jueves y el tema principal el tema principal contra el retorno de las camas es el retorno de las camas de cicatría estamos teniendo y mira que nosotros tú y yo que referimos pacientes a unidades de higiene mental nos dicen Johnson estamos llenos yo pero cómo va a ser yo prometo que la próxima vez el mes que viene o en dos meses yo voy a traer a Johnson por lo menos que él lo entienda cada dos meses él tiene que estar aquí con nosotros le vamos a contestar preguntas nosotros vamos a hacer un programa que se llama desahógate con el psiquiatra y Johnson y yo nos vamos a parar aquí y ustedes no van a tener todas las miles de preguntas que ustedes tengan durante esa hora y media la vamos a hacer pero hoy yo tenía que aprovechar al doctor Johnson para ese mensaje sobre el psicofármaco doctor que debe hacer un paciente con problemas de salud mental Concho mira no solamente ir al psiquiatra ir al psiquiatra miren señores lo primero es todos los psiquiatras lo que queremos realmente es ayudar a que usted desahogue el hecho del origen de la visita si le da una receta mire búsquela el psiquiatra lo va a ayudar inclusive nosotros le ayudamos brindándole un inicio una muestra pero no cuestione no pregunte esa receta con el vecino con el pastor que son personas que nos van a ayudar pero a la vez también el psicofármaco es un aliado y no solamente un aliado lo va a ayudar a salir de ese momento del congestionamiento emocional afectivo espiritual que usted tiene déjese llevar tú sabes que ocurre la regla de tres esto es una regla te da la receta el 30% del paciente hace así con esa receta y el primer zafacón la tira no se la usa no la usa queda un 66 queda un 66 de ese 66 el otro 33 la discute con el vecino con su entorno y una gente le dijo que no se tomara eso que eso hace daño que eso hace daño que produce adición la zumba quedan 33 de ese 33 tú sabes quién te utiliza el medicamento por un mes por 15 días te lo compra no está muy caro te lo usa solamente ese porcentaje tú sabes cuántos siguen de esas personas que iniciaron y fueron del psiquiatra de esas 100 personas 3 mire señores lo que acaba de decir el doctor Johnson es tan real que el paciente psiquiátrico es en la tercera en la segunda y la tercera consulta de psiquiatría que se convence de que necesita un medicamento el paciente viene pero tú tienes una depresión de hace un año si tú fuiste donde alguien si yo estuve donde fulanito pero nada más me bebí tres días el medicamento entonces señores a cuidar el órgano más importante que tiene su cuerpo que no son los pies no el órgano más importante que usted no lo crea o no lo quiera creer es el cerebro humano buenas tardes chau